esta mañana tenemos un entreno del team porche barcelona hay una parte del circuito de cemento en el cual vamos a mojar y vamos a aprender y vamos a mejorar las técnicas de los integrantes del equipo en derrapaje se trata de hacer un slalom unas frenadas con referencia final y un poco de drift en mojado para saber los límites del coche sobre todo el nivel de clásicos que tienen un concepto diferente de suspensiones y de frenos son un poquito más complicados de controlar una forma de enfocar la conducción pero no solamente para lo que es el curso en sí sino el concepto diario tenemos que ser muy pacientes tenemos que ser tener sentido de anticipación porque así nosotros al anticiparnos a una situación podemos dar la solución a ese problema que se nos puede plantear este tipo de entrenamientos solo es para clientes de centro porche barcelona y en el cual pues es una oportunidad única de mejora de técnicas de conducción y solo para coches clásicos